Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de inglés, te saluda tu teacher Jessica de Easy English TV, recuerda que este es nuestro curso gratuito inglés paso a paso, así que el día de hoy estamos muy contentos de compartir una nueva lección junto a todos ustedes, espero le estén sacando el mayor de los provechos a este curso y por supuesto esperamos estén aprendiendo muchísimo junto a nosotros, recuerda que si te gusta esta iniciativa lo único que tienes que hacer es dar like a esta transmisión y compartirlo con tus amigos para que más personas se vean beneficiadas, es momento de iniciar con nuestra clase de inglés del día de hoy Lesson 9, how to tell the time Lesson 9, how to tell the time Lesson 9, how to tell the time En la lección 9 vamos a aprender cómo decir la hora en inglés How to tell the time Are you ready? ¿Están listos? Yes, excellent Yes, good Pay attention Telling the time Telling the time Diciendo la hora Para saber cómo decir la hora To know how to tell the time To know how to tell the time in English, we must keep in mind that there are two ways to express it, the traditional way and the digital way. In both cases, the verb to be is used, either to ask about the time or to answer. Telling the time Telling the time Para saber cómo decir la hora en inglés debemos tener en cuenta que hay dos formas para expresarla, la forma tradicional y la forma digital. En ambos casos se debe utilizar el verbo to be, que ya lo hemos visto, ya sea para preguntar la hora o para responder. Es muy importante manejar el verbo to be correctamente, ¿verdad? Ok. This is the typical question. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Cuando quieras preguntar qué hora es, vas a decir What time is it? What time is it? Repeat. What time is it? What time is it? It is twelve o'clock. It's twelve o'clock. Puedes utilizar la forma completa o la contracción. Es decir, puedes decir It is o puedes decir It's. It is twelve o'clock. It's twelve o'clock. En ambos casos se está diciendo Son las doce en punto. Another, more formal way Could be the following Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? ¿Podrías decírmela ahora, por favor? Repeat after me. Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Excellent. Now, could you tell me the time, please? Es igual que what time is it? Solo es más formal. It is a quarter past two. It is a quarter past two. Son las dos y cuarto. Easy. ¡Hey! Espera, espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil. Solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes tres segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase, pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón Unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con estudiante plata, lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Ok, good. Digital time. Vamos entonces a comenzar con digital time, que es la hora digital. La forma más sencilla de expresar la hora en inglés es primero decir la hora y luego los minutos, tal cual lo hacemos en el español. La fórmula sería it's plus hours plus minutes, es decir, it's, que puede significar es o son, más las horas, más los minutos. For example, what time is it? It's six o'clock. Son las seis en punto. What time is it? It's six o'clock. Primero digo la hora y luego los minutos. Bueno, en este caso es en punto, así que no hay ningún problema. Now, what about if you see this? What time is it? It's six twenty one. It's six twenty one. Son las seis y veintiuno. Como puedes ver, primero digo la hora. Seis, seis, veintiuno, twenty one. Por cierto, tenemos una clase de los números, si aún no lo has visto, puedes verla previamente para que aprendas la correcta pronunciación de todos los números. Alright, next. What time is it? It's one o'five. It's one o'five. It means son la una y cinco. It's one o'five. En este caso, el cero se pronuncia y se escribe como oh. Ok, oh, el cero. No se dice zero, sino se dice oh. It's one o'five. Significa la una y cinco, ¿verdad? Next. It's eleven o'clock. It's eleven o'clock. Son las once. Las once en punto. It's eleven o'clock. Remember. In official hours, as in the case of transport, the international system of dividing time into twenty-four hours, not twelve, is followed. Es decir, en horarios oficiales, como en el caso de los transportes, se sigue el sistema internacional de dividir el tiempo en veinticuatro horas, no en doce. Algunas veces nosotros solemos dividir el tiempo en doce horas, ¿verdad? Pero en situaciones formales, y como en el caso de los transportes, por ejemplo, no se hace eso, sino que se trabaja con la hora de las veinticuatro. Ok, las veinticuatro horas. The most common is to use the twelve-hour system, although the twenty-four-hour system can be used. Sin embargo, lo más habitual es utilizar el sistema horario de las doce horas, aunque también se podría utilizar el de las veinticuatro. En cualquier otro caso, generalmente utilizamos el sistema de las doce horas, ¿verdad? Llega hasta las doce del mediodía y luego comenzamos a contar nuevamente una, dos, tres de la tarde. Now, analog time, traditional, analog time, traditional. Ahora veamos también la hora analógica, también conocida como la hora tradicional. It is the most used and colloquial way to say the hours. As in Spanish, in English, the time is expressed according to what the hands of the clock mark. Analog time, analog time, es la forma más usada y coloquial para decir las horas. Al igual que en español, la hora en inglés se expresa según lo que marcan las manecillas del reloj. Es súper fácil. Para ello, tenemos acá nuestro reloj. This is a clock. Y tenemos dos expresiones, dos palabras. La primera dice past y la otra dice to. Past, to. Past significa pasado, después. Y to significa para. O sea, que cuánto falta para la otra hora. Es importante que tengas en cuenta estos dos términos ya que nos van a servir para decir la hora en inglés. Y tenemos las expresiones cada cinco minutos. Ok. A clock. A clock. A clock en punto. Five past. Five past. Han pasado cinco minutos. Ok. Cinco minutos. Ten past. Ten past. Han pasado diez minutos. Diez minutos pasados. A quarter past. A quarter past. Un cuarto pasado. Twenty past. Twenty past. Veinte pasado. Twenty five past. Twenty five past. Veinticinco pasado. Half past. Half past. Half past. Half past. Media hora ha pasado. Ok. Twenty five to. Twenty five to. Twenty five to. Veinticinco para. Para la siguiente hora. Twenty two. Twenty two. Veinte para. Para la siguiente hora. A quarter to. A quarter to. Un cuarto para. Un cuarto para. Para la siguiente hora. Ten to. Ten to. Diez para. La siguiente hora. Five to. Five to. Cinco para. Para. Y luego regresamos al o'clock. Entonces, como puedes ver, si tú aprendes estas expresiones que son past, pasado, y tú, que es para, ya se te facilita un montón decir la hora en inglés. Vamos a practicar una vez más. Esta vez quiero que repitas después de mí. Ok. Please repeat after me. O'clock. O'clock. Five past. Five past. Ten past. Ten past. A quarter past. A quarter past. Fast. 20 past. 20 past. 20 past. twenty-five past. Half past. Half past. 25 to. 25 to. Twenty-two Twenty-two A quarter-two Ten-two Five-two Excellent, very good Like, un like para todos ustedes Que están repitiendo y practicando junto a mí en casa Y un like también para esta transmisión en vivo Para saber que te gustan nuestras clases, ¿ok? Excellent, thank you Like, like, good Alright, ok guys Now we know this And let's continue Here, la hora en punto ¿Cómo nos referimos cuando es en punto? We use the expression O'clock We use the expression O'clock Utilizamos la expresión O'clock O'clock, chicos, significa En punto It's plus the hour Plus o'clock Esa sería la fórmula It's Plus hour Plus o'clock For example What time is it? Por ejemplo Mira el reloj ¿Qué hora es? It's It's five o'clock It's five o'clock Son las cinco en punto ¿Cómo se decía en punto? ¿Cómo se decía en punto? O'clock It's five o'clock Excellent Next Las medias horas Si las horas se dicen O'clock ¿Cómo se dirán las medias horas? Do you know? Yes We use the expression Half past We use the expression Half past Usamos la expresión Half past Ojo que no es half Muchos estudiantes se confunden Y quieren pronunciar esa L No se pronuncia ¿Ok, chicos? Solo se dice half Half past Half past Eso significa Media hora Pasada For example This is the way That you have to use To express ¿Ok? The idea here It's half past hour It's Plus Half past Plus hour Primero digo It's Luego half past Y luego la hora For example What time is it? What time is it? In this case It's half past eleven It's half past eleven Son las once y media Recuerda Cuando quieres referirte a Media hora Pasada Primero Utilizas la frase Half past Y luego ya dices la hora It's half past eleven It's half past one It's half past two It's half past three It's half past four Etc ¿Ok? Excellent Next Los cuartos ¿Cómo expresamos los cuartos? Y ustedes saben que los cuartos son los 15 minutos ¿Verdad? Well We use the word A quarter Followed by the particle Past Or two Depending on whether it is The first quarter Or the third Chicos En este caso Para mencionar los cuartos Es decir Uno y cuarto Dos y cuarto Tres y cuarto Utilizamos la palabra Quarter A quarter Ok A quarter Un cuarto Seguido De las partículas Past O to Si es que estamos hablando del primer cuarto Vamos a utilizar Past Es decir A quarter past Y si estamos hablando del tercer cuarto Ya cuando es 15 para la siguiente hora Vamos a utilizar A quarter to A quarter to Look at here It's a quarter past the hour Esa sería la fórmula It's Plus A quarter Plus Past Plus Hour En este caso Yo quiero expresar la hora Con cuarto ¿Cómo sería? It's A quarter Past Two It's A quarter Past Two Son las dos Y cuarto Ha pasado un cuarto Después de las dos It's A quarter Past Two Ok Y en el caso de Two A quarter Two Tengo que contar Que faltan 15 minutos Para la siguiente hora Es decir It's A quarter Two Plus Next Hour It's A quarter Two Plus Next Hour For example What time Is it? ¿Qué hora es? It's A quarter Two Ten It's A quarter Two Ten Un cuarto Para Las Diez Ok Excellent Very Good Now El resto De horas Las que no son O'clock Las que no son Half Las que no son A quarter ¿Cómo se dirán En inglés? Well Para todas Para todas Las demás Horas Se utiliza Bien La partícula To O bien La partícula Past Según la mitad De la esfera Del reloj Que marque La amanecilla De los minutos ¿Verdad? Hace un momento Te explicaba Que para la primera mitad Vamos a utilizar Past Y para la segunda mitad Del reloj Vamos a utilizar To Look It's Minutes Plus Two Plus Hour Look at here A ver Veamos aquí En este caso Tú tienes que ver Cuánto falta Para llegar A la siguiente Hora Ah Ok In that case It's Twenty To Twelve Veinte Para Las doce ¿Cómo digo ese para? Ese para lo digo con To It's twenty Veinte To Para Twelve Las doce It's twenty To twelve It's twenty To twelve Ok Simple Now What about P.M. M. A.M. ¿Qué hay sobre P.M. y A.M.? Well A.M. And P.M. These are Two abbreviations That allow The time To be placed In the Corresponding Time Sum A.M. Y P.M. Son dos Abreviaciones Que permiten Situar la hora En la franja Horaria Correspondiente Nosotros también Lo utilizamos En español ¿Verdad? Here you have Primer periodo Que abarca Desde las Cero horas Hasta las Once Y cincuenta Y nueve En este caso Vamos a utilizar La abreviatura A.M. Que es Ante meridiem Right? Antes del mediodía For example Our plane Leaves At 7 a.m. Nuestro vuelo Sale A las Siete De la mañana El segundo periodo Que va Desde las Doce horas Hasta las Veintitrés Con cincuenta Y nueve Horas Es para utilizar P.M. P.M. Post meridiem Es decir Después Del mediodía For example I have A meeting At 4 p.m. Tengo una reunión A las 4 de la tarde Es decir Chicos La expresión A.M. Y P.M. Se utiliza Siempre y cuando Estemos dividiendo Las horas Del reloj En Doce ¿Verdad? Porque si es en Veinticuatro No tiene sentido Que lo utilicemos Pero Si estamos Leyendo las horas De esta forma De doce A doce horas Entonces Vamos a utilizar A.M. O.P.M. A.M. O.P.M. Excelente Next Other ways To express Time Other ways To express Time Otras formas De expresar El tiempo Midday Or Noon Midday Or Noon Si te preguntas ¿Qué significa Midday O qué significa Noon Significan Ambos Mediodía Es decir Las doce horas Es probable Que tú puedas decir Twelve p.m. Las doce p.m. Es el mediodía ¿Verdad? Twelve p.m. Pero Una manera Más Coloquial Y más usual Es diciendo Las frases Midday Mediodía O también Noon 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 También significa Mediodía Now Midnight Midnight Es lo opuesto Es decir Medianoche Las 00 horas Midnight Entonces aprendamos Estas frases ¿Ok? Midday Midday Noon Noon Midnight Midnight Como te digo Significa Mediodía ¿Ok? Pero podemos expresarlo De otra forma Podemos decir It's twelve Las doce Puedo decir Twelve o'clock Doce en punto O puedo decir Twelve p.m. Todas esas formas Puedes utilizar Yo prefiero utilizar Midday O también Noon En lugar de decir Twelve p.m. Twelve o'clock Twelve That is my recommendation ¿Qué pasa con midnight? Igual En lugar de utilizar Midnight Puedes utilizar It's The Zero Hours You can say It's twelve o'clock Or It's twelve a.m. Puedes utilizar También una de estas frases ¿No? Para indicar Que son las cero horas Las doce en punto O las doce de la mañana Bueno, las doce de la madrugada Pero Yo te recomiendo Que mejor utilices La expresión Midnight Midnight Es mucho más frecuente Midnight Entonces vamos a memorizar Midday Noon Midnight Excellent Now The exam Will be At Twelve Midday The exam Will be At Noon The exam Will be At Noon El examen Será Al mediodía Puedes decir The exam Will be At Twelve The exam Will be At Midday The exam Will be At Noon Y no hay ningún problema Te van a entender En todos los casos Look It was Twelve Midnight And the baby Was still crying It was Twelve Midnight And the baby Was still crying Era la medianoche Y el bebé Aún lloraba Ok Puedes decir It was Twelve Midnight O simplemente It was Midnight Era la medianoche It was Midnight And the baby Was still crying Entonces ya sabes No solo utilices Twelve a.m. O twelve p.m. Utiliza de ahora en adelante Midday Noon O si no Midnight Para referirte A las doce Ya sea A las doce Del mediodía O a las doce De la medianoche Look Let's practice Es momento de practicar Ok Choose the correct answer To tell the time Choose the correct answer To tell the time Elige la respuesta correcta Para decir la hora Pay attention Look at here What time is it? ¿Qué hora es? Escríbele en los comentarios Antes que yo muestre la respuesta Recuerda que para ello Es esta clase en vivo Para que tú puedas practicar Junto a nosotros Ok What time is it? ¿Qué hora es? Look at the alternative Yes So guys What time is it? In this case It's Half Past Four Así es La respuesta es Letter C It's Half Past Four Recuerda Que siempre Se dice primero ¿Cuántos minutos? En este caso Media hora Half Half past Four Ok Media hora pasada A las cuatro Es igual que decir Cuatro y treinta Good Now It's your turn Ahora ustedes Ok Look What time is it? What time is it? Deja aquí en los comentarios Tu respuesta What time is it? Letter A Letter B Letter C And letter D What is the answer? What time is it? In this case It's letter B One to twelve One to twelve Una para las doce Una para las doce Un minuto Falta para las doce Ok One to twelve Excelente Ok Next Look at here Tell me guys What time is it? What time is it? Mmm Ok There you have the alternatives What time is it? Oh Here It's Noon It's Noon Recuerda que Noon Significa El mediodía It's Noon Excellent Next Here we have And look What time is it? What time is it? Que horas? Alright Here you have the alternatives What time is it? A B C Or D In this case It's A quarter To eight It's A quarter To eight Un cuarto Para las ocho It's a quarter To eight Yes Next Next example What time Is it? What time Is it? There you have The alternatives Guys What time Is it? A B C Or D In this case It's letter B A quarter Past Night A quarter Past Night Excellent Now What time Is it? What time Is it? Here you have The alternatives What time Is it? A B C E Or D In this case It's Midnight Midnight Recuerda que midnight Es medianoche Las 00 horas Midnight Ok Excellent How was that? Easy or difficult? ¿Qué tal les fue? ¿Qué les pareció? Fácil? Difícil? Easy Right? Fácil hasta el momento No problem Excellent Si es así No olvides regalarme Un like Ok Good Excellent Next Look Well guys Here Let's summarize What we have learned During today's lesson Let's summarize What we have learned During today's lesson Resumamos Lo que hemos aprendido Durante la lección de hoy During today's lesson We have learned How to say The time During today's lesson We have learned How to say The time Durante la lección de hoy Hemos aprendido Cómo decir la hora For example What time is it? Ya sabes que Qué hora es Se dice What time is it? It's 8.30 Or It's Half past 8 It's Half past 8 Hagamos nuevamente El resumen Pero ahora solo en inglés Ok Let's summarize What we have learned During today's lesson During today's lesson We have learned How to say The time For example What time is it? It's 8.30 Or It's Half past 8 Excellent Good Now I want to practice With you Quiero practicar con ustedes Así que en los comentarios Van a escribir En estos momentos Qué hora es Porque yo sé que me ven Desde diferentes países By the way Where are you from? Por cierto ¿De dónde son? Déjenme acá en los comentarios Sus respuestas I'm from Bolivia I'm from Ecuador I'm from Venezuela I'm from Argentina I don't know Let me know Ok Y me van a colocar De dónde son Y además Qué hora es en sus países En estos momentos Yo vivo en Perú Así que acá Es una determinada hora Pero en sus países Seguramente será otra hora Ok It's Y colóquenme en letras For example It's 8.30 It's 9.00 p.m. It's 10.00 p.m. What else? ¿Qué más nos dicen ahí en los comentarios? It's 7.45 Ok It's 8.49 It's 9.32 Or you can also express In the 24 hours It's 20 It's 2020 Ok Alright So Different alternatives Diferentes maneras De expresar la hora En inglés Very good Good job Buen trabajo chicos Thanks a lot For watching Muchísimas gracias Por ver el en vivo Del día de hoy No olviden suscribirse A nuestro canal de YouTube Porque si algún día No pueden interactuar Con nosotros en vivo También Pueden ver La repetición La grabación En nuestro canal de YouTube Ahí están todas las clases Así que activen La campanita también Recuerden que Estamos en las cuatro Redes sociales oficiales Súper activos Facebook Instagram YouTube TikTok En todas las redes Nos encuentras como Easy English TV Y por allí Les pasamos datos Tips Y clases también Para que sigan aprendiendo Inglés Junto a nosotras Well guys That's all for today I hope you liked Today's session Recuerda si te ha gustado Este video Esta sesión Lo único que tienes que hacer Es compartirlo En tus redes sociales Para llegar a más personas Y si deseas Puedes obtener Nuestro material de estudio Solamente te tienes que Unir al canal de YouTube O hacerte colaborador De mi página de Facebook A todos los miembros Les llega estas diapositivas Y más Well guys Thanks for watching See you next time Bye bye Take care Algo ahí Antes de irme No olvides suscribirte Es gratis Además Síguenos en nuestras Redes sociales YouTube Facebook Instagram Y TikTok En todas las redes Como Easy English TV Y lo mejor Puedes ver la lista De reproducción Aquí Para ver el curso completo Bye bye